A la vida Esto será la vida que me hace a vivir Que por novenis de Dios robaron buenas bebidas Ellos trabajaron con caballos, los curos, los veros Que en los foros traigan ropa y en el coero el dinero Martín, Levis y a José, no te pongan amarillo Vamos a robar el tren que viene del vermelillo Amarillo no me formo, amarillo es mi color He robado trenes grandes y manquillas de vapor Málgame tan bonito, se agarraron a poseer Y en la esquina del mercado, lo andaron y se les fue Málgame tan bonito, se agarraron a poseer Sería por las flores de su madre que les amaba O sería su buena suerte que a José no le tocaba Málgame tan bonito, se agarraron a poseer